Naturaleza, buena comida, buenas bandas y con entrada libre. Eso sí que suena bien. Llega la nueva temporada de Canelones Suena Bien. Shows en vivo de... La Bela Puerca. Trotsky-Bengarán. Maya Castro. Larbanua Carrero. Lucía Severino. Canac. Y Nameless. Domingo 29 de octubre, desde las 2 de la tarde... Canelones Suena Bien. En el Parque Roosevelt, con entrada libre. Suena bien, ¿no? Gobierno de Canelones.